El cine hecho en español tiene un hogar común. Se trata de la Casa Buñuel, inaugurada este 5 de diciembre en la Ciudad de México. En este edificio vivió 30 años el cineasta español Luis Buñuel, que exiliado de su país tras la guerra civil, encontró en México un lugar para vivir con su familia, contar historias y hacer cine. Ahora, 28 años después de la muerte del director, la casa, recuperada por el gobierno de España, abre sus puertas con la vocación de convertirse en referencia para el cine hecho en nuestro idioma. Así lo explicó en la inauguración la ministra española de Cultura, Ángeles González Cinde. Ese es el propósito, el deseo de esta casa, que se convierta en un lugar de encuentro, de referencia, donde pueda haber talleres, donde pueda haber todo tipo de acontecimientos que sean estímulos para la creación y estímulo para la producción del cine en nuestra lengua. La Casa Buñuel se inauguró con una exposición homenaje a la película Viridiana, una producción hispano-mexicana rodada en España en 1961. Pese a que ese mismo año obtuvo la palma de oro del Festival de Cannes, el filme fue prohibido por el régimen de Franco por considerarlo blasfemo y solo pudo exhibirse en España en 1977, dos años después de la muerte del dictador. Personalidades de la cultura de México y figuras del entorno del cineasta, como la misma protagonista de Viridiana, la actriz mexicana Silvia Pinal, estuvieron presentes en la apertura de la Casa Buñuel.